En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, el Dios que nos invita a dilatar el corazón, amar al modo de Jesús esté con ustedes. Del Evangelio según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos, ustedes han oído que se dijo, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, ruellen por sus perseguidores, así serán hijos del Padre que está en el cielo, porque Él hace salir el sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa merecen? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? ¿No hacen lo mismo los paganos? Por tanto, sean perfectos como es perfecto el Padre que está en el cielo. ¿Cuál es la medida del amor? Precisamente, no conoce el límite. El amor es infinito. Nosotros lo meditamos hace ya un mes, el pasado 18 de mayo, somos templo del Espíritu Santo, como lo celebrábamos en Pentecostés. Y en ese corazón que tiene la capacidad de amar, cuyos horizontes nos superan, hemos de aprender a dilatar el corazón, a amar no sólo como lo aman las personas de este mundo, amar de un modo extraordinario, amar a los enemigos, amar a quienes nos calumnian, a nuestros perseguidores, a quienes no nos desean el bien. Pidámosle al Señor que nos regale esa inmensa generosidad. Pidámosle que nuestro corazón nunca se canse de extenderse, de agrandarse, para que quepan muchas otras personas. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga el Dios de amor, aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo.